Hijo, sonreí para la foto. Mamá, no me gusta sonreír. ¿Sonreís? ¡O te corto el internet! ¡Wikii! Mamá, nunca dejaré de perrear. Para esto, nací. Dale agachadita como la clase de twerk. Dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Volta, agachadita, agachadita! ¡Likey! Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Me desespero y de pensar que yo contigo quiero estar. ¡Ay, baby, tu sensualidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Me tiene algo de de la locura y esto no es casualidad. ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! De vez se sube la temperatura. ¿La P con la E? E. ¿La L con la O? No. ¿La T con la A? No. ¿Qué dice entonces? ¡Tomate! ¡Oh, oh, oh, oh! Te boté, te divanto y te solté. Lo que te ha dolido, que no pienso en ti. Ahora lo que quieres es hablar mal de mí. Porque fui yo que te boté. Yo te boté de mi vida. Dices que de mí ya te olvidaste. Y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Piensas. Y yo me quedé tranqui... ¡Qué bonito! ¡Miren este hermoso unicornio! ¡Es tan esponjoso que voy a marir! Miren este hermoso unicornio. Hora en este instante abrazarte. Y mis canciones al oído cantarte. A tu vida, muchas razas regalables. Desde tú me enamoraste. Y tú Midas. Y a mí me quedas. Tenemos canciones sin mirar canciones. ¿La Ka? Quiero contarles que Simba tiene un nuevo juguete Que es como un hueso Pero esto que está aquí Huele como a carne Huele horrible Chimbo, basta Tereza Pero no grites así ¿Por qué? Me duele la cabeza Me duele la cabeza, pero ayer Bebe que bebe, baila que baila, beso con beso Y te imaginas como bailaste Y eso no es todo ¿Qué? ¿No te acuerdas nada?